UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia En este tiempo de la revista de educación queremos presentarles un libro nuevo. Florentino Sanz Fernández, 1945-2007. Este es el título que la Facultad de Educación y el propio Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales de la UNED han elegido para honrar a nuestro profesor Florentino Sanz Fernández que hace aproximadamente un año que se marchó, pero nos dejó su legado. En este libro yo creo que tenemos la oportunidad de repasar aspectos fundamentales de su trabajo y ver también esas líneas de futuro que nos apuntó. Y para hablarnos de esta obra y sobre todo de la obra del profesor Florentino Sanz Fernández nos acompaña Julio Lancho Prudenciano. Es consultor de la OEI, profesor tutor de la UNED, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en el tema de educación de adultos y en otros muchos temas vinculados con la educación social y la formación de adultos también con el profesor Florentino Sanz. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, tenemos delante un libro que es como la punta de un iceberg porque refleja muchos y distintos temas y además nos da las claves para profundizar mucho más. Me gustaría, profesor Lancho Prudenciano, que nos destacase en qué aspectos sería conveniente fijarnos viendo este índice que abarca muchos y variados temas. Bueno, yo creo que el libro marca algunos aspectos que son cruciales a la hora de pensar la educación y la formación de las personas, no diría yo tanto de las personas adultas, no diría yo tanto de las personas adultas, cuanto de las personas de principios del siglo XXI, que son las grandes líneas de preocupación de Florentino Sanz y a la vez los grandes retos que tiene la sociedad europea en este momento, como son la educación y formación de las personas adultas o la educación a lo largo de toda la vida, la educación para la competitividad desde el punto de vista de las grandes formaciones que pueden enmarcarse en el Espacio Europeo de Educación Superior, pero también la educación de las personas menos favorecidas, de las personas con más problemas que tradicionalmente han sido atendidas dentro de los sistemas de educación de adultos. Eso mezclado con algunos otros aspectos como lo que tiene que ver con los distintos modos de saber, saberes obtenidos mediante aprendizajes formales, no formales e informales, y el último reto que tiene la sociedad europea que es el reconocimiento de los aprendizajes cualquiera que sea el procedimiento de obtenerlos. En ese reconocimiento de los aprendizajes el profesor Florentino Sanz puso un especial empeño y recordamos también que en teleunez.com están los programas que grabamos con el profesor a lo largo de estos años, en donde se veía cómo iban avanzando y trabajando y luchando por esta cuestión, por el reconocimiento de los aprendizajes, tanto aquello aprendido en los ámbitos formales como en los no formales. Y profesor Lancio Prudenciano, recordamos también ese informe que marcó un hito en el que ustedes trabajaron, el informe de base sobre la educación y la formación de personas adultas en España. Era un informe que de alguna manera examinaba cómo estaba la educación de adultos en aquel momento, en la OCDE, en los países de la OCDE y especialmente en España. En estos últimos años, ¿qué podemos extraer de aquel informe, de aquellas recomendaciones que hicieron, qué es lo que se ha ido cumpliendo y cuál es el camino que todavía queda por avanzar? Bueno, en aquellos momentos la situación española de la educación y la formación de adultos no salía demasiado bien parada. Digamos que España estaba situada en términos de tasas de adultos formados, niveles de formación, etcétera, en los niveles de la cola del espacio OCDE, naturalmente. Nosotros, puede decirse que hemos avanzado en cierto sentido desde entonces, tal vez no tanto como hubiera sido deseable, pero en este momento las tasas, por ejemplo, de formación de adultos en España están por encima de la media de la Europa de los 27, por encima de muchos países de la Europa de los 15, estamos por encima de los 10, de una tasa del 10% de adultos en procesos de formación y eso es una buena noticia. Sin embargo, algunas de las recomendaciones del informe todavía siguen sin cumplirse. La principal de ellas tiene que ver con el desconocimiento que las dos grandes redes de formación españolas, la que depende de las administraciones educativas, Ministerio de Educación y Consejerías del Ramo, y la que depende de las consejerías de Trabajo, Empleo y el Ministerio de Trabajo, ambas redes a las que el informe se refería recomendando que se vieran, que se complementaran, que se reconocieran, siguen trabajando en paralelo sin que se hayan acercado a lo más mínimo. Y esa es probablemente una de las carencias del sistema de la educación y la formación de adultos que todavía mantenemos. El informe era de principios de los 2000, con este nuevo siglo, y vemos en este libro, en donde se recogen algunos de los últimos trabajos publicados del profesor Florentino Sanz Fernández, pues que sigue viva esa inquietud por avanzar y porque esas redes converjan. Y también lo vemos en dos publicaciones, una muy reciente del profesor Florentino Sanz, El aprendizaje fuera de la escuela, Tradición del pasado y desafío para el futuro, y otro libro publicado también en la UNED, lo mismo que el texto del que estamos hablando en este espacio, un libro del profesor Lancho Prudenciano, que es la educación de adultos en la España autonómica. Con este marco de estos textos en los que ustedes han trabajado, me gustaría que nos hablase de ese espacio europeo de educación superior y cómo se va a proyectar lo que está demandando la sociedad española, en este caso, en ese espacio europeo, pensando en la educación de personas adultas y también en lo que decíamos antes de esa convalidación o apreciación de los aprendizajes adquiridos por la experiencia, profesor. En el fondo del asunto, el espacio europeo de educación superior trata de responder a un interrogante clave que tiene la Sociedad Europea, que es la necesidad de establecer un marco global de intercambio de inteligencias, de los mejores cerebros de los distintos países de la Unión. Ahora bien, ese proceso que se inicia con la formación profesional, es decir, con las personas de medianos niveles de cualificación, que en este momento atiende a buscar la convergencia entre las personas de mayor formación, está corriendo un serio peligro que Florentino Sanz refleja perfectamente tanto en la obra que estamos comentando, Florentino Sanz, 1945-2007, como en su última obra escrita, que es El aprendizaje fuera de la escuela, y es el peligro de la mercantilización de la educación superior. Lo que él viene a denunciar en el fondo, en estos libros, es el peligro cierto de que el espacio europeo de educación superior, al establecer una clara división entre los títulos de grado y los títulos de por grado, establezca un primer nivel de formación de los universitarios de carácter público universal, pero con muy pocas repercusiones en la práctica profesional, o dicho de otra manera, en un momento en el que los títulos de grado que se obtengan no tendrán demasiada repercusión en el mercado de trabajo, y una posibilidad de títulos de posgrado encargados fundamentalmente al mercado y, por tanto, de difícil acceso para los estudiantes con menos posibilidades económicas. De alguna manera, lo que está denunciando y lo que está anunciando Florentino Sanz en esta obra es la necesidad de defenderse de una mercantilización de los títulos de posgrado que puedan llevar a una nueva selección de las clases dirigentes europeas, no en base al talento, sino en base a las disponibilidades económicas. Bueno, teníamos unos ejemplos muy prácticos sobre esto que nos está apuntando precisamente el curso de posgrado que dirigía el profesor Florentino Sanz en la UNED, un curso que se hacía en un convenio con la UNED y el Ministerio de Educación, donde yo creo que ponían especial énfasis precisamente en llegar a todo el mundo y, sobre todo, en formar a los educadores y a los profesionales de la educación para enfrentar todos estos retos y evitar precisamente cuestiones como la que nos apuntaba, el tema de la mercantilización de la educación. El profesor Florentino Sanz también nos dejó un interesante legado dedicado, yo creo, especialmente a los jóvenes. Por ejemplo, todo el tema de la educación para el desarrollo sostenible, el comercio justo, obras quizá más antiguas como los movimientos de educación popular en los que se implicaban los propios jóvenes. También esto está recogido en el libro, porque no solamente trata publicaciones recientes, sino algunas más antiguas. Me gustaría, profesor Julio Lancio Prudenciano, también algún comentario sobre esos otros ámbitos de interés que van todos en la misma línea de la educación social. Si algún interés, que yo creo que tiene un interés grandísimo, tiene la obra de Florentino Sanz, es el de que él establece un continuo en la educación de adultos y no establece ningún tipo de diferencias. Hay, en el ámbito de las personas que nos dedicamos a este campo, dos grandes tendencias. Las de los autores que se dedican a la educación de adultos con bajos niveles de institución, educación popular, alfabetización, y las que se dedican a la formación, es decir, altos niveles de cualificación, etc. Florentino Sanz no hace distingos. Cuando piensa en la educación de adultos, se establece un continuum entre los analfabetos y los doctores. Para él, adultos son todos, y dedicó gran parte de su vida al análisis de las distintas repercusiones que las distintas formaciones tienen en los distintos tipos de personas. Y en ese sentido hay que enmarcar los trabajos que buscan la preocupación hacia la alfabetización en los jóvenes y los sectores más deprimidos intelectualmente, como a las que tienen que ver con las carreras universitarias o los cursos de posgrado. Otro apunte que también vemos es la importancia de esas nuevas herramientas, especialmente Internet, tanto para la orientación como para la propia formación. Me gustaría también algún comentario, porque uno de los últimos libros también precisamente se centra, y tenemos un artículo aquí en este libro que se acaba de publicar en la UNED, sobre precisamente el tema de la tutoría ante las nuevas herramientas de aprendizaje. Sí, para él, pensar, también practicar, pero pensar las posibilidades que habría Internet a la inteligencia humana fue una de sus últimas preocupaciones. Internet y las posibilidades de abrirse al mundo, la liberalización por completo del conocimiento, la posibilidad de abrir fronteras, de llegar a cualquier nivel, fue probablemente una de las interrogantes que más le despertó el pensamiento en los últimos tiempos de su vida. Tal vez habría que decir que él pensó la educación como un antes y un después de Internet, y para él Internet, como para mí también, está estableciendo una revolución probablemente en los paradigmas educativos. Quizá no tengamos perspectiva histórica todavía, pero probablemente de aquí a 50 años hablemos de un paradigma educativo diferente a los actuales modelos de educación presencial, de educación a distancia, y se convierte en otra cosa a partir de Internet. Ese tipo de problemas están tratados en esta hora. Bueno, pues le agradezco muchísimo esta conversación. Ha sido breve, pero yo creo que es relevante especialmente para esas personas que no conocían al profesor Florentino Zan Fernández y que tienen la oportunidad a través de esta obra, una obra muy sencilla, que recoge algunos de sus artículos, algunas de sus publicaciones más recientes y otras un poco más antiguas. Así como decía antes, la punta de un iceberg para que puedan seguir profundizando en estos temas y vean toda la proyección de futuro que nos perfilan. Hay que recordar que el profesor Florentino Zan era un filósofo, también había estudiado teología, pedagogía, yo creo que un humanista de este siglo XXI. Y hemos tenido ocasión de conversar de su obra con el profesor Julio Lancho Prudenciano, consultor de la OEI, profesor tutor de la UNED, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador habitual en estos trabajos de los que hemos estado hablando con el profesor Florentino Zan Fernández. Muchas gracias, buenos días. UNED, la universidad más cerca de todos. UNED, la universidad más cerca de todos.